Seguimos con la loquera, oye Ahora mi cuate está buscando a la burrita Ay, que loquera, ay Dime los dos favores de la fría primera Ay, que loquera, ay, que loquera, ay Pero dime los tambores, porque tampoco es mi vida Pero dime los tambores, porque tampoco es mi vida Si me quiero como hermano, con tu mano en el tambor Que mi novio hasta la llave conmigo Si me quiero como hermano, con tu mano en el tambor Ay, que loquera, ay, que loquera, ay Seguimos conmigo Ay, que loquera, ay, que loquera, ay Ya que loquera, ay, que loquera, ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!